Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos ni más al canal. Hoy os traigo un haul, ya no es tan de invierno, hay cosas de temporada de ahora, hay cosas que quizá cogí en rebajas ahora en enero pero que no os enseñé, hace bastante que no hago un haul. Antes de empezar, evidentemente os voy a hablar de Letyshops, ya sabéis, estos vídeos al final son más posibles gracias a ellos, los que ya veis todos mis hauls ya lo conocéis, los que no, yo siempre os lo vuelvo a repetir, por si acaso me estáis viendo por primera vez. Básicamente Letyshops es una plataforma de cashback, una manera como de ahorrar porque a través de esta plataforma que se hace como intermediario, no es que tú compres a través de ella, es un intermediario hacia las tiendas que tú vayas a comprar, te devuelven un porcentaje de la compra que hayas hecho. Por ejemplo, si una tienda te pone que te va a devolver el 1% y tú te gastas 10€, 1€ se te va a devolver al cabo de unas horas o unos días. Eso está muy bien si queréis ahorrar un poquito más, yo la verdad que llevo más de un año y medio utilizándola, habré ahorrado como 100€ o así y la verdad es que cada vez tienen más tiendas y más sitios donde comprar, tenéis desde tiendas de moda a tiendas de comida, a reserva de hoteles, a farmacias. Y lo bueno de hoy es que ya empieza el Spinkton, que es la promoción de primavera que hacen en Shein, hoy de hecho os voy a enseñar ropita de Shein que hacía muchísimo que no pedía y lo bueno es que os van a devolver estos días un 15%, o sea que ya os digo yo que estoy acostumbrada, es mucho porcentaje de vuestra compra. Y eso, es una promoción de estos días así que os dejaré el link directo para que lo podáis usar y os ahorréis un poquito si queréis comprar algo de lo que os voy a enseñar de Shein. Y nada, básicamente, rápido, ¿cómo se utiliza? Vosotros tenéis que entrar en la web y registraros, es una web que tiene 3.000 tiendas, ya veréis allí todo lo que hay y básicamente también tenéis que descargaros una extensión, hay un link directo en la web donde se os activará y desactivará el cashback todo el rato. Cuando entréis en una web, eso automáticamente os dirá si esa web tiene cashback o no y en ese caso qué porcentaje tiene. Vosotros a través de esa extensión hacéis la compra y se os devolverá al cabo, pues eso, de unas horas o así, se os enviará un mail con justo el importe que se os devuelve. Luego al cabo de unos días lo podéis retirar y listo, y así sucesivamente. Y dicho todo esto, ahora sí empezamos con el vídeo. Os he hablado de Shein, os voy a enseñar lo que pedí, no es colaboración, ¿vale? Lo he comprado yo. Os lo voy a enseñar porque la verdad es que hacía muchísimo que no comprar en Shein y las cosas que tienen ahora me han sorprendido porque son muy chulas. Lo primero es este top de aquí que me lo habréis visto un montón, sobre todo en TikTok, que el otro día estaba en Chica y el curso no tenéis más ropa. Bueno, quiero aclarar que yo grabo no sé cuántos TikToks de golpe y no cada día y hay veces que sí que ha coincidido que yo haga el mismo top. Pero bueno, que me encanta, es de manga larga y la calidad es buenísima. Tiene toda la espalda al aire que lo estaréis viendo puesto porque aquí no se ve nada. Es maravilloso, os lo recomiendo muchísimo porque es creo que lo mejor del haul, me ha encantado. Lo siguiente es esta camiseta aquí, es oversize y encima yo me pedí una talla grande, me pedí una XL. He de decir que la calidad no es tan buena y yo la estoy usando un poco de pijama pero que está bien, es chula, además la tenéis en diferentes colores. Después seguro que este top lo habéis visto muchísimo por redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok y tal, porque se ha puesto muy de moda. Es este de aquí, lo tenéis en negro y en marrón, yo lo cogí en marrón porque ahora que estoy morena me gusta como me queda el marrón. Yo tenía muy poca ropa marrón y ahora me encanta, no he parado de comprar. La verdad es que está muy bien, el tejido es muy bueno, queda muy bueno puesto, así que pues guay. A juego con ese top cogí esta americana que se lo había visto a muchas chicas y tengo un amor-odio, ¿vale? Evidentemente se ve, bueno, lo estáis viendo, el tejido no es maravilloso, no es que no sea bueno porque es consistente, pero evidentemente no es un cuero polipiel, se ve que es muy brillantoso y tal. Voy a decir que luego puesta pues tiene rollo, porque yo me cogí una L para que quedara grande y tiene más rollazo y no queda tan, bueno, lo que estamos pensando todos, ¿vale? En plan, bueno, pues se ve mejor. Y esto con el top pues queda muy bien. Después otra cosa que me encanta es un body. Quiero decir que cuando lo pedí no estaba muy convencida porque en las fotos que veía de la gente, yo se lo había comprado, dije, ay, es que parece un poco mierdurri. Quiero decir que no, que queda súper bien y que genial. Es este body de aquí, no sé si, es que yo en la cámara no lo veo, no sé si estáis viendo que tiene la forma del pecho. Y tiene luego las mangas así transparentes y fruncidas que quedan aquí, queda súper bonito, lo veréis puesto y la verdad que sí que es un acierto y os lo recomiendo. Evidentemente no es un body duro, es un body de tela, pero queda súper chulo y tiene la pernera bastante alta. Otra cosa que me sorprendió es esta falda que a priori, y decís, pues parece bastante cutre. Y no os digo que no porque parecer lo parece. Pero decir que luego puesta queda monísima, clavé la talla, esto es una XS 34 y la clavé y queda mona, la caída es mejor que lo que veis aquí puesto. Y la verdad es que estoy contenta, no tenía mucha expectativa en ella y al final me ha gustado. Después, igual que el top que os he enseñado el primero con la espalda al aire, hay el mismo en manga corta. Y está bien, pero es verdad que la calidad no tiene nada que ver, esto es bastante transparentoso, no se ve mucho porque es negro y entonces no se ve. Pero bueno, ya os digo que es una calidad mucho más fina, que se nota que bueno, es un top para usar tres veces y ya, pero está bien. Y además el precio pues era muy barato, así que bueno, pues en verano si queréis ser fresquitas, lo estaréis porque desde luego os pasará todo el aire. Una de mis cosas favoritas es un top como corsé, que me va enorme porque soy tonta. Me ha gustado tanto y la calidad también que lo voy a enviar a arreglar a una mercería o a una costurera, porque la verdad que me encanta. Es este de aquí, mirad que bonito que es. Y no os puedo enseñar cómo es la tela, pero es como suave y dura, o sea es rígida. ¿Qué pasa? Que yo como tengo bastante pecho, cogí una M porque hay veces que es que los pechos se me salen en las XS. Pero yo de aquí soy pequeñita, con lo cual pues el pecho me queda, pero toda la parte de atrás me va enorme y se me cae. Así que mi idea es pues eso, ver si me lo pueden recortar y arreglar. Y por último, una de las mejores cosas también, aunque reconozco que la calidad no es buena. Bueno, no es buena. Al final la calidad es lo que estás pagando, por decirlo así, pero que se ve peor en la mano que puesto. Es un traje, un conjunto. Los pantalones son así, se ve una tela bastante... Espero decir que puestos quedan súper bien, quedan, no sé, muy chulos y son así como de traje chándal. Aquí ya fue cagada mía. Como me gustan las blazers oversize, las americanas oversize, me pedí una L, no sé en qué momento, porque no. Podría haberme pedido una M como mucho, capaz que una S de la americana, porque parece un pijama esto, ¿vale? Y aquí sí que los bordes se ven fatal, ¿vale? Se ve el remallado. Pero bueno, es que es así, no es que se lo hayan olvidado, es que es así. Y nada, es enorme, o sea, es que lo veréis puesto, es enorme. Es decir, pues que para un día, unas fotos, algo así especial, pues queda muy bueno. Hasta aquí Shein, vamos a pasar a Inditex. La primera tienda es Verska. Lo primero, esto me lo compré en Madrid y no sé si os lo enseñé en el vlog, así que os lo enseño rápidamente. Es esta bomber cortita. Yo me la cogí en una L porque quería que me quedara ancha. Es así como colchadita, en plan colcha de cama. Y me gusta mucho, queda muy chola puesta. Así que nada. Pues el otro día me compré un top de estos así. En verdad creo que hay un chándal entero. Hay camiseta, top y pantalones, ¿vale? Tiene aquí un diseñito. No sé si lo llegaréis a ver. Y nada, me lo compré para usarlo debajo de una cosa que os voy a enseñar. Solo me lo compré. Este es una S. Y básicamente me lo compré para usarlo debajo de esta cosa tan maravillosa. Es una sobrecamisa chaqueta porque es muy gruesa. Yo me la cogí en una M. Es oversize, pero yo lo quería que fuera extra oversize. Así que una M y me encanta. Aparte de los tonos, mix este de aparches. Todos los tres tonos me encantan. Queda súper chula puesta y con el top pues quedaba muy bien. Después creo que en Madrid también me cogí esta camiseta que me encanta. La cogí en una L. Cuando son camisetas así siempre las cojo en L porque me gusta que queden súper larguitas. Y nada, es muy chula. Muy mi estilo. La he usado muchísimo. Después cogí este bolsito de aquí. Que es muy guay. Bueno, no sé por qué no se da ni letritas. Es así, tiene las letritas. Y por último, otra americana. A ver si es que ahora me he dado por las americanas. Voy siempre en americana. Me encanta. O sea, me parece súper guay. Y es así como de traje a rayitas en una L también. No, esta es una M, ¿vale? Pero si no me las cojo en L. Ahora paso a unas cositas de Zara. Voy a enseñaros dos pantalones que sí que eran de rebajas. Pero bueno, yo qué sé. Vaya a ser que en la web aún podáis pillar algo. Me encantan los pantalones de traje. Y ahora me gusta usarlos como de normal. Combinarlos con algo más informal. Y pues tener un look así chachi. Y me cogí dos porque estaban a 12 euros. Y me encantaron. Los dos son en talla XS. Y aún así van un poco grandes. El primero es este de aquí gris. Además quedan anchitos. O sea, son súper guay. Y los otros que sí que me preguntasteis por Instagram. Son estos de aquí. Que son un tono así militar. También es XS. Son súper chulos. Son súper cómodos. El otro es más tejido tela felpa. Y este es más traje... Después esto es un poco random. Pero me cogí un pañuelo porque no había visto un pañuelo tan bonito en Zara. Me encantó. Aún no he estrenado. Pero dije, es que me encanta. Tanto para ponerlo en un pantalón, ponértelo en la cabeza. Luego me cogí un conjunto de chándal también. Pero ya más veraniego. Es una tela súper finita. Así cómoda para cuando empiece a hacer más calor. La parte de arriba es este de aquí. Creo que lo tenéis en más colores. No sé cómo se verá en la pantalla. Pero es como un verde menta. Muy, muy, muy clarito. Tirando a gris. La parte de arriba es esta. Más bien como una camiseta crop. La parte de abajo es este de aquí. Es un poco transparentosa. Pero es muy cómoda. Y es de pata ancha. Y la verdad es que sinceramente me lo compré para unas fotos. Al final me lo quedé súper a gusto. Porque dije, me encanta. Es súper cómodo. Voy como anchita y fresquita. Y me encanta. Así que os lo recomiendo. Esto lo compré entre bajas. Pero me llegó súper tarde. Y me pasé con la talla, ¿vale? Me cogí una M y tendría que haberme cogido una S. Pero no pasa nada. Es como un chaleco de abrigo. Así enorme. Ya veréis que he puesto. Parece un poco una bolsa de basura. Pero aún así me gusta mucho. Le da un rollazo con una suadera de abajo. Pues queda muy bien. Y abriga mucho. Y por último de Zara. Esto de aquí que es monísimo. Es este crop top de tejido. Es como de punto. Anchísimo. Esto es una S. Diría. Si es una S. Y mirad. Es súper ancho. Queda buenísimo. Queda así como desplazadora. Pero me encanta. Es súper, súper cuco. Y súper agradable al tacto. Después pequé en Urban Outfitters y en Brandy Melville. ¿Vale? En Urban Outfitters compré dos cosas. Pero hay una que la acabo de lavar literalmente ahora. No es que esté húmeda. Y os la pueda enseñar. Es que está chorreando. Porque literal acabo de tener la lavadora antes de empezar el vídeo. Es una camiseta básica súper guay. Pero ya sabéis que en Urban me encanta comprar las camisetas básicas oversize. Así que pues es de ahí. Estaba rebajada. Y luego un chaleco muy guay. Es este de aquí. Habéis visto en el vídeo anterior. A priori parece que no sea mi estilo. Pero lo utilizo con una sudadera blanca de abajo. Que me encanta como queda. Me gusta ese estilo. Yo me cogí la talla M. Y creo que es de chico. Y lo que piqué de Brandy Melville es esta sudadera de aquí. Que bueno, sabéis que soy una fanática de las sudaderas. Tengo todo un armario lleno de chándalos. Y esta es talla única. Y mirad, es enorme. Súper, súper, súper grande. Y es un tono verde súper bonito. Que me encanta cuando haces y buen día. Y con los ojos y tal. Y nada. Pero bueno. O sea, las sudaderas de Brandy son maravillosas. Y ya, por último, último. Rebook, ¿vale? Cogí unas cositas. Lo primero, unas zapatillas. Porque las que yo utilizaba. Mirad, que zapas de zapatos para aburrir. Pero zapatillas de deporte. Deporte buenas, ¿no? Tengo las que usaba en cuartelais o con 16 años. Y ya estaban en pilar. O sea, estaban fatales, estaban aburriadas. Y cogí unas de Rebook ya. Para poder seguir yendo a la gimnasia en condiciones. Me cogí estas de aquí que me encantan. Y me dan un poco de pena que sean blancas. Porque yo soy un poco desastre. O sea, todas mis zapatos blancos dejan de ser blancos. Pero son súper chulas. Me encantaron. Son muy cómodas para llenar. Y luego una cosita muy guay así de Urban. Sabéis que, bueno, Rebook es como todas las otras marcas. Que tiene su apartado más Urban de vestir a la calle. Y luego, pues, lo que es deporte. Y me cogí esto para ponérmelo en un chaleco súper guay. Y bastante cortito. Me parece lo más. Y bueno, preciosos. Hasta aquí el haul de hoy. Recordad que todo lo que encuentro os lo dejo en la cajita de descripción. Si no está en la cajita de descripción es probablemente porque no lo he encontrado. Así que si alguien lo encuentra, pues, que lo ponga en comentarios. Y nada, podéis suscribiros al canal aquí debajo. Y nos vemos en el próximo vídeo.